Hola Banda Gamer, estamos aquí en un... En el... Cuarta misión de Call of Duty Coast Pegándole bombas a... A los camiones Y... Vamos a... A pasarlo Espero se diviertan Este perrito quiere entrar Aquí Bueno, Riley quiere subir Vamos a ver si alguien pasa Hasta cuando tenía que poner eso Ah, yo creo que antes de estrellarnos Sí, antes de estrellarnos tengo que poner eso Ok Bueno, lo que acaban de ver Es un ejemplo claro De lo que no tienen que hacer O sea Hay que usar el explosivo Antes de estrellarnos O yo creo que desde ahorita Y ahorita no Ajá Y bueno Entramos como... Bueno, los visitantes Al partido de béisbol Sin piedad Unos cuantos home runs hay que echarnos aquí Es que es un estrellado de béisbol Por eso digo La tontera A ver Atropellamos a ese Nos metemos en las tribunas Sí, como... Como el toro que se pasó a las tribunas Estos tíos quieren defender su localía Pero nosotros tenemos que Ejercer nuestra fuerza de visita Por allá Un hechota ahí La ocho a la esquina, ¿no? Más o menos así fue Riley, por él Bueno, bueno Granada Es que con Riley es LB, ¿verdad? Ese es quien es bueno Ah, estás ahí Me tengo que agachar Vamos a usar esta arma Un arma chafa Para que vean que puedo pasar esto Con un arma desagradable Órale Protégete aquí Están dándonos con todo Perdóname Es que quítate hijo Por favor Y ese tío me estorba Para que lance la granada Mira, no tiene miedo Pero se escucha potente ¿Qué pasa si nos vamos por arriba? O sea Un batazo Por ahí No huyan, cobardes Oh Que se estrelló En la esquina Y no fue Home Run ¿Quién sigue? ¿Quién? Espérate Espérate Hay una buena arma aquí Acabo de dejar ¿No? Esta Esa tiene empuñadura Es que estoy viendo Que arma es mejor Ah, no Este Es que vi la mira Y pensé que era una metralla Con esta buena mira Pero este es el Lanzagranadas Vamos por aquí Sí Ahí los vi de abajo Continuamos Nos vamos A los vestidores Acabo el primer tiempo A ver O tal vez haya un rehen Entonces No es recomendable Que use Ah, este es un sniper Electrónico Que se controla Manualmente Con una pantalla Nosotros estamos Seguramente Atrás de esas Puertas Óralees Cuatro seguidos Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau No está aquí Yo no Oh, shit Nos dieron en el aire Nos vienen cayendo Oh, qué rayos Fuck Tengo que usar el sniper Se lo puedo matar Con una metralleta Que no tiene mira A más de 100 metros De altura Oh Dos pájaros En un tiro Bueno ¿Quién sigue? Falta de este, tío ¡Ni uno más, perra! Bueno Ya no lanzó ese Rayleigh es hombre Para que sepan Cada vez que digo perra Es para insultar al enemigo Rayleigh es un Un macho alfa Saltamos A la agüita Por el calor Hay que mojarnos tantito Continuamos La basura del estadio Lo que es la botana Las papas Que se comen Los gordos esos Que ven en béisbol Las cervezas Nos ponemos la masca Pues Que creo que aquí Es radiactivo Ah, ya Ah, no Hay que meterle Allá abajo Ahora sí Ya llegó Por quien No querían que llegara Tengo que cambiar de arma Esta ya se me acabó La munición Esta tiene buena mira Para los que vieron El capítulo pasado Se darán cuenta Que Intento usar Todas las armas Que me encuentre Para que vean Su cadencia El daño El daño El daño que tienen El alcance La precisión Y así Mira, si no fuera por la mira No le daba a ese tío Que se estaba cubriendo A ver Los que se cubren Creen que con cubrirse Ya le hicieron Pero no O sea Con que saquen Tres píxeles Tres píxeles De carmen Ya les dije A mí no me das Le enterré el cuchillo Como si fuera Vaca O un animal De Far Cry Ese tío sigue ahí Quien sigue por acá Esta es como La sala de conferencia Donde el entrenador Dice No perdimos Los visitantes Nos apabullaron O sea nosotros Aquí la mascota Del equipo Es un hot dog Las cámaras Van a decir Oye Mastro ¿Cómo te está apareciendo El Call of Duty Ghost? Bueno Es un buen juego Tiene buenos gráficos Y voy a intentar Pasar toda la campaña Ok Gracias por su entrevista Ya nos vamos por acá Y Aquí como que está Más destruida La 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 salida De la prensa Tenemos El gemido De Rayleigh Es muy Muy Característico De un De un macho alfa O sea No lo puedo pasar Pecho a tierra Pero si Un pecho a tierra Bueno ya Seguimos Usamos Usamos esa Esa luz Para iluminarnos Aunque sería como Más cool Usar Mira De La roja O visión nocturna Órale No Son varios pedos Atascados En una botella Entonces por eso Es que se van a Desmayar El sueñito No creo que no se desmayan Como que se Asfixian En el Olor Del pedo Y pues Los Confundes Un Todos eh Como Matrix Estamos en el Vestidor de los Locales Dice Ah este es el Tipo que lo estaban Golpeando hasta Hasta que Le sacaran Dos ojos Si le estaban Golpeando un buen Esto es como La sala de Planación Del enemigo Es algo que No pueden Explicar Nosotros Necesitamos Movernos Ahora Necesitamos Irnos Ahora Estos Chicos Nip Get back Vaya Creo que aquí Lo podemos resolver Con Lanza de Granadas Ah Tienen Una Sniper Ah no Que Usa El Remote Sniper Padre Padre Por la Espalda Y no soy Cobarde Padre El que Está No voy A gastar Una bala Con Él Ahí la Bala Pasa Entre Las Hélices Aquí Un Headshot Ahí Entra La Ventana Raley Sube Oh Shit Me dio La Hélice Rayo Oh Entra A la Banca De Los Locales Ahora De Los Visitantes Y Si Aquí En la Banca Nos Cubrimos Bien Esos Tíos De Tango Ahí Dispersos En Varias Zonas No sé No sé si hay que subir al helicóptero Si hay que subir Si porque son esas veces que las puedes matar durante 10 minutos y siguen saliendo No Ahí El que estaba primero Este otro Ojalá si fueran todos los snipers de esta precisión Donde pones el ojo pones la bala Pero tienes un sniper así con tus manos se mueven No es la misma precisión y este sniper Electrónico es mejor Hay un último Bueno amigos gamers espero Se hayan divertido Y si les gustó como fue pues Amerita un like Comenten que les pareció Que sugieren Que vieron Que yo no vi Comentarios Suscríbanse si quieren seguir viendo los capítulos O quieren ver la temporada de Call of Duty Coast Y nos vemos hasta la próxima amigos gamers Bye bye